En relación a la investigación por lo ocurrido con los bebitos fallecidos y los sobrevivientes del materno neonatal, a partir de hoy el fiscal Garzón ha designado al doctor Eduardo Caeiro como abogado de todos los niños, sobrevivientes y fallecidos. Doctor, cuéntenos y qué es lo importante que tienen que saber los padres de las víctimas. Bueno, efectivamente, a partir del día de la fecha, el doctor Garzón nos ha dado participación en nuestro carácter de representantes de todas y cada una de las víctimas en la presente causa y, en ese sentido, hemos tenido acceso a la investigación que se esté realizando en la causa. También queremos avisarle a los padres que esta representación es independientemente de la constitución que se ha efectuado de parte creyente y que, independientemente de ello, si alguno de ellos tiene alguna duda, quiere venir a consultarnos sobre la marcha del proceso y quiere tener un asesoramiento legal acerca de si pueden constituirse en parte creyente o no, lo pueden hacer a nuestra asesoría de víctimas que está en Tribunales 2, en el tercer piso de Tribunales. O sea, a partir de hoy, doctor Caeiro, usted va a estar con todas las víctimas, con los que fallecieron, con los que sobrevivieron, al margen de los creyentes del doctor Nayi y de la doctora Morales. Exactamente. La ley, las convenciones internacionales, la constitución establecen nuestra participación en el proceso penal y en eso nosotros cumplimos un doble rol. Por un lado, representar a todas las víctimas, a todos los niños y niñas que han fallecido en esta causa, como así también a los que han sobrevivido, pero además de ello cumplimos un rol de control de todos y cada uno de los actos que va realizando la instrucción, como así también un control sobre los actos que realizan los distintos jueces en las distintas instancias. Y en ese sentido, queremos destacar y queremos transmitir nuestro más enfático respaldo a la investigación que va realizando hasta el momento el doctor Garzón, en tanto y en cuanto, toda la prueba que se ha colectado y todas las líneas de investigación que se han realizado son las legales y son correctas a nuestro etálar. ¿De lo que pudo ver, doctor, la prueba es importante hasta ahora? Hay mucha prueba colectada, la tarea investigativa ha sido amplia y ardua, hay todavía mucho por investigar, por eso también exhortamos a todos aquellos padres que tengan alguna duda sobre un fallecimiento de un hijo o sobre las lesiones que podrían haber tenido a posterior, que se acerquen a nuestra asesoría, nosotros lo vamos a asesorar, vamos a investigar toda y cada una de estas causas. Tribunales 2, doctor, por las dudas, el interno telefónico de su oficina es? Exactamente, se tienen que comunicar con el conmutador de tribunales 2 y a los internos 16792 o 16793 o bien apersonarse acá en tribunales y ahí van a recibir todo el asesoramiento.